En México, de manera diaria, mueren atropellados tres niños. Según datos del Inegi en el informe Calles para la Vida en los últimos 10 años, los accidentes de tránsito se han llevado a la vida de 11.155 niños menores de 14 años. Situación que se ha colocado en el país en la principal causa de decesos infantiles y la cuarta en el Estado de Puebla. La estadística reveló que en la gran mayoría de los incidentes, los menores se encontraban caminando en la calle o jugando en espacios públicos, por lo cual 3.703 niños perdieron la vida tras ser atropellados. Al respecto, el Congreso del Estado aprobó cancelar la licencia del conductor que provoca accidentes en vialidades de Puebla. Además de la suspensión de la expedición de la licencia, hasta por 10 años, medida que ha sido considerada viable por conductores y peatones. Me parece excelente, es una buena iniciativa del gobierno, para que todos, casi todos tenemos derecho a tener tranquilidad. Falta mucha educación vial. Yo en su momento también fui automovilista y soy peatón, o sea, tengo las dos formas de pensar, que hay que llegar al semáforo para cruzar, y también el automovilista tiene responsabilidad. Saben que las cancelen, estar manejando en riesgo en estado de vialidad es un riesgo para toda la población, que tomen más en serio las cosas, que los detengan, los encierren, les pongan una buena multa, y les quiten la licencia y el permiso de conducir. Hasta el momento, el rango de edad de niños y niñas más afectados por accidentes de tránsito fueron los de 0 a 4 años, al registrar 4.380 defunciones, de las cuales 765 de las víctimas aún no cumplían un año de edad. En lo que refiere a los menores que fallecieron dentro de un vehículo, el estudio señaló que 1.665 viajaban en un automóvil, mientras que otros 441 infantes fallecieron en camionetas, y otros 107 lo hicieron en autobuses de pasajeros, por lo cual conductores señalaron que esta medida podría disminuir los accidentes viales considerablemente. Me parece muy bien, porque hay mucho que la verdad no respetan los saltos, los señalamientos. ¿Me parece muy bien? Pues creo que está muy bien, sí, sí, deberían darle seguimiento y ejecutar esa acción. Sí, sí, es importante que no los dejen circular, que revisen a las personas que tengan esos antecedentes y que se las cancelen, y sobre todo que estén al pendiente, al pendiente de revisar a las personas que lleven su licencia. Y aunque esta nueva reforma a la ley de vialidad le ha dado tranquilidad a los poblanos, recuerde que las medidas de seguridad no se deben de relajar, pues de ello depende la seguridad de todos. Con imágenes de José Manuel Cervantes, Sara y Mancilla, Notí 13.